No vuelvas Puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si no vas a perdonar, no vuelvas Si me tratas de engañar, no vuelvas Si no vas a comprender mi manera de querer Si no vas a perdonarme, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, quiero, quiero vivir libremente en mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar, no vuelvas Si me vas a sacrificar, no vuelvas Si no vas a consentir que yo mande sobre ti Si me vas a perdonarme, no vuelvas, no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas